Y para que te sigas matando Yo tengo un mosaico de discas Vale, vale, paladino Yo tengo un mosaico de discas Vale, vale, paladino ¡Bum! 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 No tengo voz, no tengo voz, no tengo voz, no tengo voz 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 No tengo voz Ser feliz es mi vicio No tengo voz, no tengo voz 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 Vamos a gozar ¡Viva! ¡Viva! Esta es la combinación perfecta ¡Viva! 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 Una vez más Desde San Juan de Aragón Con el grupo ¡Gual! ¡Gual! ¡Aquí! ¡Dijay! ¿Y cómo dice? ¿Qué dice? Por el amor de una linda mujer Mi corazón se quiere detener Por su querer No logro comprender Que ya mi vida Se está destruyendo Y que mis hijos Se encuentran sufriendo Dime Dios mío ¿Qué puedo yo hacer? Si mi destino Si mi destino Es vivir así Al corazón Volviste a caer Y en el amor Hoy vuelves a creer Se te olvidó Todo el sufrimiento Que alguna vez Hoy solo es recuerdo Ay corazón Ay corazón Ay, vas otra vez Dime Dios mío ¿Qué tengo que hacer? Ay, por favor Afiádate de mí Ayúdame No quiero más sufrir No quiero más sufrir Una ilusión Una ilusión Se apoderó de mí Un nuevo amor Llegó a mi corazón Mi vida gris Hoy tiene otro dolor Con la impaciencia De un futuro incierto Hoy la conciencia Me está consumiendo Llena mi mente De arrepentimiento Si mi destino Es vivir así Mi corazón Se aferra a su querer Dice que no Que no se va a vencer Que en esta vida Solo hay un momento Para vivir Lo que llevas dentro Ay corazón Ay, vas otra vez Dime Dios mío ¿Qué tengo que hacer? Ay, por favor Afiádate de mí Ayúdame No quiero más sufrir Ay, corazón DJ Ruiz Ayúdame 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 Gracias por ver el video.